Pero vamos a hablar de otra cosita, porque tú sabes que tú eres así medio travieso. Sí. Y bueno, es que apenas arrancamos el 2024 y ya tú estabas protagonizando titulares. A mí siempre me llevan, o sea, en el rollo. No, pero esta vez tú tienes como una disputa que mantienes desde hace mucho tiempo con Andrea Legarreta, con la que trabajaste mucho tiempo. Yo no voy a hablar de esa persona. Yo lo único que te puedo decir es muy mala persona. Mucha gente la ha padecido y bueno, no merece que yo gaste un mililitro de saliva en esa persona. Ya durante 17 años me quiso hacer daño, me quiso fastidiar, me quiso hacer muchas cosas y pues terminé dándole lo que es su merecido. Entonces, bueno, de ella no voy a hablar. Yo te voy a decir una cosa. Con los ojos vendados, meto las manos al fuego por Annette Kuburu. Y por lo que dijo, es 100% verdad. Es totalmente apegado a la realidad. Es totalmente lo que sucedió con ella. Que lo mismo fue lo que sucedió conmigo, con ese personaje que están ustedes mencionando y con otra persona. Es que no han dicho exactamente qué fue lo que pasó. A mí me gustaría, por ejemplo, a Annette Kuburu, nosotros la queremos muchísimo. Aquí ha estado con nosotros como invitada recientemente incluso, pero arremetió contra Andrea. ¿Tú fuiste testigo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el complicio? Yo soy testigo completamente de ese. Mira, esta persona, la que mencionó, que yo ya no la menciono porque de verdad no vale la pena. Pero bueno, ¿qué pasó? Lo mismo que con otros 13 actores, conductores, actrices y todo, que se encargó de correrlas del programa. ¿Por qué? Pues por unas canonjías de las cuales gozaba. ¿Quién sabe de qué? Porque no tiene ningún atributo físico, no es una mujer hermosa, no es una mujer con cuerpazo, no es una buena persona, es muy mala persona, es inculta, inepta, ignorante y mediocre. Ok. Entonces, para acabar pronto, no tiene nada que justifique el por qué está en ese puesto más que otras cosas, ¿no? Que a mí no me interesa ni me importa un comino. Pero lo que tiene es la mala costumbre de fastidiar a la gente, de tratar de deshacerle la vida y todo el rollo. A todas las personas que entran, siente envidia, siente, es egoísta, siente, cualquier persona que entre, la opaca. Pero ¿por qué es que ella tiene éxito en correr a estas personas, como tú dices? Bueno, pues por eso te digo, porque no sabemos de dónde tiene, la han empoderado en esa empresa, la han empoderado y pues goza de canonjías. Pero ¿cuál fue el conflicto entre ellas dos? El conflicto de ellas dos es que entra Annette Kuburu, yo te voy a decir, Annette Kuburu es una dama, es una mujer preparada, con bella, es una mujer con todos los atributos que una conductora de televisión, como ustedes, preciosas, que deben de tener. Y todo el rollo, y en el momento en que entra este programa, esta mujer se encarga de atacarla, como lo hace con todo mundo, de menospreciarla, de quererla denostar, humillar y todo. Y en ese momento, bueno, resulta que esta Annette estaba casada con un personaje de Televisa, de una importancia menor, pero que con todo y todo, pues terminó volteándosele y resultó que el mismo personaje la corrió del programa, le hizo la vida imposible y terminó divorciándose y terminó deshaciéndole la carrera a Annette en cuanto a la televisión en México. La bloquearon en todas las televisoras, con todos los anunciantes, la bloquearon con todo, como sucedió conmigo. Nada más que la diferencia es que yo era el Golden Boy, era el que más dinero metía, el que más rating metía por las telenovelas y por los programas y por las ventas y todo, y tú lo sabes. Alfredo, yo quiero... 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 Gracias.